El conjunto de San Lorenzo de Santo Corobo A ver si puede tener la importancia A cortar muy bien parado Estamos subiendo en la mitad de cancha El lateral que ya lo hace rápido Buscando a Fernanda la presencia de Estuaris Hacia en medio tocaba Le va a quedar adelante del autor del gol Le va tocando de primer esfuerzo Hacia atrás, busca el sector de Puchita Puchita que abre la cancha por el sector derecho Se viene San Lorenzo, se viene Santo, viene el centro de la Aña Arriba lo va sacando Y volviendo de cabeza, bien parado Ahora en nuestro sector Ramírez Se viene en la contra del conjunto del Atlético de Carlos Paz A ver si le hace bien publicitar